Vamos Londra, vamos Londra No, es que no es así, mi amor No es así No es así Es alcohol, bebé Pero alcohol Para tomar, no para Que seguimos La música, la música para ver Vaya pues, siéntense al alrededor Vaya Esta noche Quiero pensar en ti Ni mañana Trataré de sobrevivir Escucharé tu voz Esta no va a ser el clavo Ya te olvides Siéntense amores Siéntense y hay que tomar aquí Siéntense La última noche ¿Cómo es? Lloraré Todos siempre La última noche Que te olvides Que te olvides Y de siempre Te olvidaré Y serás Ay babota Ay Más feliz Que tú Y serás Y serás Y serás Y serás Y serás Víctor Víctor No lo entiendes No lo entiendes El nombre Te va a salir uno ¿Cuándo te va a salir uno? Eso Porque la verdad Todas están mostrando los calzones Pero no ustedes quieren Perdón Perdón Pero lo vamos allá ¿Quién era? 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 Lo que pasa es que esta anda volando alto pero comiendo mierda Le va a salir Yo voy Hermana Es la arena No, 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 no Mi amor Es tan bonito Es de a dólares Mi amor Me va a salir Un saludo Es que No te la ves Me va a dar un huevo Y me va a venir Despechado con la música Eres Mi mamá Te la ves Me queda Te la ves Te la ves Te la ves Te la ves Todo Te la ves Te la ves A la ves Deja no caen. Es como recordar de que es en vivo. Estas son tres zonas como las del Parque Libertad no caen. No, son tres zonas de esta. Bueno cae el coche, es igual que el Parque. En la frisera hay un carnal. La frisera con el perro. No de regalos que amusa, no se la voy a robar. No, 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 no! No, no, no!